¿Recuerdas las normas que tú debías cumplir cuando acudías a la escuela? Nada fuera de lo normal, ¿cierto? Pues hoy por hoy las cosas han cambiado y existen países en los que las escuelas llevan sus normas un paso más allá y provocan enormes discusiones entre profesores y padres. Por ello hoy en Para los Curiosos queremos sorprenderte con estas 6 reglas escolares más locas del mundo. Y hoy estamos de enhorabuena, curiosos, porque ya estamos a punto de alcanzar los 25.000 suscriptores. Por ello queremos agradeceroslo volviendo a regalar otras 10 tarjetas de 25 dólares de Google Play. Solo tienes que dejar un enorme like en este vídeo y suscribirte si aún no formas parte de nuestro ejército curioso. Comenzamos esta lista viendo la foto de una estudiante de China, quien reveló en sus redes sociales una imagen de sus rodillas después de haber sido sometida a un castigo escolar consistente en arrodillarse sobre guisantes congelados. En los países occidentales esto sería considerado como abuso infantil. Sin embargo, esta práctica es común entre maestros y padres en toda Asia. Seguimos revisando las escuelas asiáticas porque es donde más reglas fuera de lugar encontramos. Ese es también el caso de las escuelas de Tokio, que prohíben a los estudiantes esteñirse el cabello. El 57% de las escuelas públicas de la capital exigen que los alumnos demuestren que su cabello es de color natural. Y tú dirás, ¿cómo hacen la prueba? Pues muy sencillo, los maestros llaman a casa de sus alumnos y piden a los padres que les lleven varias fotos de su niñez para contrastarlas. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues que la cultura asiática es una cultura homogénea. Hay un gran enfoque en la uniformidad, por lo que una pequeña diferencia de la norma destaca mucho y trae críticas. Y volvemos a viajar a China, para contarte que allí los estudiantes tienen permitido, o mejor dicho, están obligados a tomar una siesta de 30 minutos a mitad de la jornada escolar. Los maestros creen que esto mejora la memoria y proporciona energía para seguir estudiando. Pero, por supuesto, también hay reglas que se deben cumplir en este descanso. Los estudiantes de primaria la deben dormir sobre los escritorios y se les permite traer mantas y almohadas de casa. Sin embargo, los estudiantes mayores tienen que dormir la siesta sentados en sus sillas, lo que a menudo resulta en un desarrollo muscular desigual y problemas en su columna vertebral. Y vamos con los saludos del vídeo anterior. Un abrazo para Power Game, Brian Casanova EBC y Verónica Gómez, y un besote para Andrés Núnez y The Carsy Games. Si tú también quieres recibir un saludo en el próximo vídeo, activa la campanita de notificaciones y dímelo en comentarios. Vamos ahora a conocer una norma que a mí me mataría, y es que yo soy de vejiga inquieta, llamémoslo así. Una escuela secundaria en Chicago limita la cantidad de veces que un alumno puede salir de una clase para visitar el baño. ¡Tres veces en seis meses! ¡Oh my god! Todo el tiempo que esteran esas tres veces en un semestre deben recuperarlo, quedándose en clase después de que termine la escuela. El director les explicó a los padres que se había implantado esta norma, porque los estudiantes comenzaron a usar las visitas al baño como excusa para perder clases, pues les salió el tiro por la culata. Yo, y seguro que tú también, crecí con maestros que marcaban mis tareas con tinta roja, un color escandaloso que señalaba todos mis errores y me hacía sentir súper culpable. Sin embargo, hoy en día, la tinta roja está prohibida en muchas escuelas de Australia y Reino Unido. Los psicólogos afirman que la tinta roja daña a los niños psicológicamente, ya que el color los desmotiva para seguir estudiando y les provoca miedo y presión. Así que se ha sustituido por el verde, el rosa, el amarillo, el morado o el azul, que son colores más relajantes y de esa forma, los controles o cruces ya no parecen tan amenazantes. Y para terminar esta lista voy a contaros la que me ha parecido la norma más loca de todas las que he conocido en mi vida. Una norma que además yo no acataría. Y es que a pesar de que en este caso no se trata de un castigo físico, creo que es algo aún peor que eso, porque las escuelas en Inglaterra están prohibiendo a sus alumnos que tengan mejores amigos. Sí, lo has oído bien. Y es que algunos padres y maestros se han quejado de estas uniones y afirman que los niños crecen mejor ajustados si tienen grupos de amigos más grandes. Yo personalmente pienso que los mejores amigos aportan valor a tu vida y además te hacen crecer sintiéndote especial. ¿Qué opinas tú de esta norma que prohíbe tener un mejor amigo? Queremos saber tu opinión en comentarios. A todos los que nos escribáis os regalaremos un corazón. Recuerda que nos volvemos a ver el viernes a las 9 de la noche hora española en un nuevo vídeo. Gracias por habernos acompañado. ¡Chao!